Camino por la ciudad, voy para atrás, voy para atrás Miro una gente que viene y va y es, no me llena de felicidad Hay entre esta gente yo me llamo a niña, ay que niña tan bonita Y yo te quiero conocer mujer y así contento a vivir nada más Qué bueno es vivir así, la vida se pasa a mí Qué bueno es vivir así, la vida se pasa a mí Miro yo solo quiero cantar, mi manera sin poder viajar Una niña que me mantenga y así no paga la venta Y quiero vivir de mujer, aunque yo no sé qué hacer Si tú no estás a mi lado, mamita buena, te juro que hasta me moriré Qué bueno es vivir así, la vida se pasa a mí Qué bueno es vivir así, la vida se pasa a mí Qué bueno es vivir así, la vida se pasa a mí Aplausos